La esencia de lo que eres es la conciencia. Cuando la conciencia, tú, se identifica por completo con el pensamiento y olvida su naturaleza esencial, se pierde en el pensamiento. Cuando se identifica con formaciones mentales y emocionales como el deseo y el miedo, las principales fuerzas motivadoras del ego, se pierde en esas formaciones. La conciencia también se pierde cuando se identifica con actuar y reaccionar a lo que ocurre. A todo pensamiento, todo deseo o miedo, toda acción o reacción, se le confiere un falso sentido del yo que es incapaz de sentir el simple gozo de vivir. Y por eso busca placeres, y a veces incluso dolor, como sucedáneo. Esto es vivir en el olvido del ser. En ese estado de olvido de quién eres, todo éxito no es más que una ilusión pasajera. Logres lo que logres, pronto serás desdichado de nuevo. O algún nuevo problema absorberá por completo tu atención. Gracias por ver el video. Gracias.